Buenas tardes, gracias señora presidenta y gracias al señor compareciente. Es usted una persona con una larguísima trayectoria en el sector financiero, por los datos que mi grupo ha podido obtener. Pertenece al sector financiero desde el año 77 que entró en el Banco Bilbao y a partir de ahí no se ha desvinculado del sector financiero y jugó un papel muy importante entre 1990 y 2006 en la entidad Lehman Brothers en España, donde tuvo varios cargos importantes. A continuación hizo parte también, fue presidente y responsable del comité de un fondo capital riesgo, de Atlas Capital Private Equity, y posteriormente fue designado también Serial Advisor del Grupo Blackstone, que es uno de los motivos por los que se encuentra usted con nosotros en el día de hoy. He de decirle que las noticias que nosotros tenemos de su grupo o de la entidad a la que usted pertenece no son buenas, y no son buenas en la medida en la que el aterrizaje de su entidad en nuestro país es el resultado de la crisis financiera y de lo que se ha venido a denominar el aterrizaje de los fondos buitres, fondos que buscan oportunidades, en este caso oportunidades a costa del sufrimiento de centenares de miles de personas en nuestro país. Yo le quiero preguntar si ustedes han hecho el cálculo de cuántas personas han desahuciado en nuestro país desde que realizan su actividad social. En segundo lugar, me gustaría que nos pudiera aclarar si ustedes están dispuestos a respetar las observaciones generales del Comité DEIS de Naciones Unidas que prohíben los desalojos forzosos sin alternativa habitacional, cesando en instar esos desalojos forzosos sin alternativa habitacional, como hacen sistemáticamente en nuestro país, o, si es necesario, los mecanismos de compulsión del Estado a través de una normativa que se lo impida y que les impida realizar ese tipo de actividades antisociales, como son los desalojos forzosos sin alternativa habitacional, como expresamente prohíbe el Comité DEIS de Naciones Unidas. He de decirle que la Asamblea de Naciones Unidas, a este respecto, es bastante tajante. No solamente los Estados, sino también las entidades privadas tienen obligaciones a este respecto, obligaciones de respetar, de cumplir y de hacer cumplir los derechos humanos allí donde realizan su actividad societaria. En ese sentido, me gustaría que pudiera relatarnos cuál es la responsabilidad social corporativa que, a este respecto, desarrolla su grupo en nuestro país. Y, en concreto, me gustaría que nos pudiera aclarar, si ustedes tienen algo que ver con el desahucio que se iba a realizar el 14 de junio de 2018 y que tuvo como resultado el suicidio de un hombre de 45 años en Cornellá de Llobregat, porque diferentes informaciones aparecidas en diferentes medios de comunicación, les hacían ustedes titulares de ese inmueble y la entidad que instaba el desalojo forzoso de la familia que finalmente vivió esa situación tan dramática. Me gustaría que nos pudiera explicar cuál fue el papel que usted jugó entre los años 90 y 2006 en la entidad Limban Brothers y, en concreto, en un hecho que hemos tenido en varias ocasiones que hablar en esta comisión, que fue la emisión de participaciones preferentes en las islas Caimán y, en concreto, la entidad Limban Brothers era la entidad colocadora de esas preferentes que se emitían en las islas Caimán, en concreto, de las emisiones de Caja Madrid, cuando menos nuestro grupo obra documentación al respecto. Me gustaría que nos pudiera explicar cuál fue la operativa, en qué consistía y cuáles eran los beneficios fiscales que obtenían los inversores en las islas Caimán por realizar este tipo de operaciones. Me gustaría que nos pudiera explicar este asunto y, si nos pudiera explicar, además, qué datos tiene acerca de la investigación que abrió la Fiscalía anticorrupción en 2001 referido a las emisiones de preferentes en las islas Caimán por parte de diferentes entidades financieras. He de decirle que, referido al lugar donde se realizaban este tipo de operaciones, un grand house en Georgetown, se registran 19.000 empresas y el expresidente Obama hablaba de que ahí se realizó la mayor estafa registrada en evasión de impuestos. No sé si usted tiene alguna valoración a este respecto que pudiera realizarnos. Tiene algo que ver, qué relación tiene Blackstone con la compra del 51% de los inmuebles del Banco Popular y nos gustaría, además, que nos pudiera decir sobre qué valoraciones, con respecto a nominal, adquirieron ustedes esos inmuebles o esos activos. La operación que se realizó después de la quiebra del Popular o el rescate, o llamémoslo X o la adquisición por parte del Banco Santander. Me gustaría que nos pudiera desglosar, si fuera posible, las diferentes grandes operaciones que les han situado a ustedes como la primera empresa inmobiliaria de nuestro país. Y, aproximadamente, qué cálculos realizan ustedes en torno a los beneficios o qué relación existe entre el nominal de esos activos y el precio, aproximadamente, en porcentajes, y el precio por el que ustedes obtuvieron la adquisición de este tipo de activos. Estaríamos muy interesados en que nos explicara por qué una empresa como la suya estaba tan interesada en viviendas sociales como las que adquirieron en la MVS durante el mandato de Ana Botella como alcaldesa. En concreto, cómo compraron por 128 millones esas 1.800 viviendas. Y me gustaría que nos pudiera dar datos de cómo se fragó esa operación y cuáles eran los objetivos que tenía en cuanto a las estrategias de copar el mercado en nuestro país. Por qué unas viviendas sociales, por qué eran apetecibles para una entidad como la suya. Y también me gustaría que nos explicasen esta comisión cuál es el tratamiento que está dando a las personas que viven en esos inmuebles en relación a las condiciones de arrendamiento que tienen estas personas. Estas personas, como usted sabe, tuvieron que pasar un periodo de selección y una lista complicada en función de sus características sociales para poder acceder a ese tipo de alquileres sociales. ¿Cuál es la política que ustedes están haciendo? ¿Qué porcentajes de su vida están aplicando a las personas que fueron en su momento beneficiarias de vivienda social? Y si esto no forma parte de la palanca que impulsa la burbuja financiera del alquiler, es el adquirir viviendas sociales que van cerrando cualquier alternativa que no esté controlada por el propio sistema financiero. Me gustaría que nos pudiera comentar la estructura societaria de su grupo. Me gustaría que pudiera hablarnos un poco de cuál es la estructura societaria de su grupo en nuestro país. Y, en concreto, la relación que existe entre la estructura societaria de su grupo en nuestro país y si existe relación con sociedades en el Ducado de Luxemburgo o en otros paraísos fiscales similares, si tienen sede en otros paraísos fiscales, además de tener sede en Luxemburgo. Me gustaría que nos pudiera explicar también cuáles son los beneficios fiscales que obtiene su entidad por su estructura societaria por tener sede en paraísos fiscales. ¿Qué beneficios? ¿Por qué su entidad tiene sede en paraísos fiscales? Me gustaría que nos pudiera explicar esta comisión qué relación tiene la actividad económica de su empresa, que se viene desplegando desde hace un tiempo, y que, además, ha introducido un nuevo modelo de negocio en nuestro país. Es muy nuevo. No existían grandes empresas dedicadas al alquiler, grandes empresas que absorben lo que denominan activos, que para el común de los mortales son viviendas, pueden ser solares, pueden ser otro tipo de activos, pero que son viviendas. Me gustaría que nos pudiera explicar cómo su actividad económica ha incidido en el aumento desorbitado de los precios del alquiler en nuestro país, teniendo en cuenta que ustedes en estos momentos son el primer grupo inmobiliario. Si nos pudiera decir cuántas viviendas se encuentran en este momento bajo el control de su entidad, si tiene un número aproximado de cuál es el número de viviendas que tienen bajo su titularidad. Me gustaría también que nos pudiera explicar una operación en concreto relativa al Fondo de Titulización de Activos 2015, que es gestionado por la titulización, que es un fondo privado de valores no cotizados. Si nos podría dar información acerca de esta operación, que tuvo relación, si no me equivoco, con la cartera Hércules de Caixa Cataluña. Si puede ser. Y en esa medida, me gustaría también que nos pudiera relatar cómo fue la planificación del aterrizaje en nuestro país, cuál ha sido su estrategia empresarial y cuáles son las perspectivas de negocio de su grupo. Me gustaría que nos pudiera explicar... Diez minutos, señor Mayoral. Sí, voy terminando ya. ...que nos pudiera explicar dentro de esa estructura societaria cuánto pagan las Ocimis de su grupo de impuestos. ¿Pagan impuestos las Ocimis? Me gustaría que nos lo pudiera explicar. Me gustaría que nos pudiera explicar si cree que las Ocimis son auténticos paraísos fiscales societarios en nuestro país. Y me gustaría que nos pudiera explicar, ya para concluir, si van a cesar en las actividades sociales de su empresa de acoso a las personas que en estos momentos viven en viviendas o activos, denomínenlo como quieran, que han sido adquiridos por su entidad y si estarían dispuestos a ceder esas viviendas para que se pueda realizar política social en nuestro país. Gracias.